Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy como todos los días les vamos a mostrar las noticias más importantes que tiene nuestro país. Así arrancamos con las noticias hoy lunes 17 de junio. La migración boliviana a Chile creció en 115% en los últimos 10 años al pasar de 11.649 personas a 25.151. Este movimiento migratorio se debe a las condiciones económicas favorables en el vecino país según un reporte del diario chileno El Mercurio. Los datos se basan en los departamentos de extranjería y migraciones del Ministerio de Interior del vecino país. Este incremento de trabajadores bolivianos en Chile hizo que este país ocupe el cuarto lugar en montos de amenazas de Bolivia, desplazando a Brasil al quinto lugar entre las plazas preferidas por los bolivianos, solo superadas por España, Estados Unidos y Argentina. El monto en remesas el año pasado desde Chile hacia Bolivia superó los 53 millones de dólares. Entre otras noticias, la ley de servicios financieros obligará a las entidades financieras a invertir parte de sus utilidades en programas de responsabilidad social empresarial que devuelvan a la sociedad un porcentaje de las ganancias del sector en obras de comprobado impacto social. Así lo informó la directora ejecutiva de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI, Leni Valdivia, quien puntualizó que el sistema financiero, más que otros sectores privados o que las mismas empresas públicas estratégicas, es uno de los sectores más obligados a retribuirle a la sociedad todo lo que ha recibido estos años en utilidades. El ingreso neto de las entidades de intermediación financiera se incrementó de 80,3 millones de dólares en el año 2006 a 221,8 millones en el 2012, según datos de la ASFI, que proyecta para este año utilidades similares a las de la anterior gestión, afirmó Valdivia. Como noticias, casi el 50% de las mujeres no sabe usar los métodos anticonceptivos. No es cuestión de edades, estratos sociales ni del grado de madurez con que una mujer encara su vida sexual. Una correcta planificación familiar depende de la educación sexual que tiene tanto la mujer como el hombre. Sin embargo, las estadísticas nacionales arrojan resultados que aplazan a la sociedad boliviana sobre esta temática. En el caso de Santa Cruz, el programa de salud sexual y reproductiva del Servicio Departamental de Salud, CEDES, afirma que el 80% de las mujeres que accede al sistema de salud pública conoce la existencia de los métodos anticonceptivos. Sin embargo, afirma que menos del 50% sabe usarlo. Esto sin tomar en cuenta el 20% que ni siquiera sabe de la existencia de los mismos. Embarazos no deseados se elevan pese a la gratuidad de los métodos en todo el sistema. En ese sentido, la responsable de este programa departamental, Ruth Galvez, lamenta que desde el 2008, cuando se determinó la gratuidad de los métodos anticonceptivos a todas las mujeres en edad fértil hasta la fecha, no hubiesen habido grandes cambios en el acceso de los mecanismos de anticonceptivos por parte de las mujeres. Como noticias les contamos que la policía atendió a más de 32.000 casos en las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y El Alto, con el plan Chacapuma entre el 19 de abril y el 13 de junio. Asimismo, detuvo a 2.761 personas y controló a más de 100.000 vehículos. El plan es una actividad implementada por el Ejecutivo para luchar contra la inseguridad ciudadana. Ha conseguido que la policía asuma un control territorial con despliegue en las calles. Como segundo elemento, ha logrado que tengamos el trabajo multidisciplinario entre la institución del orden y los operadores de justicia, comentó ayer el ministro de Gobierno, Carlos Romero. De los 32.860 casos atendidos por la policía, 23.364 corresponden a Santa Cruz, 375.000 a La Paz, 8.165 a Cochabamba y 956 a El Alto. En cuanto a las 2.761 personas detenidas por diferentes contravenciones, 1.165 son de la urbe cruceña. Como noticia, les contamos que los votos de compatriotas en el exterior favorecería al MAS. Los analistas anticipan que el voto en el extranjero tendrá un buen caudal de votantes, cuya incidencia será determinante a la hora del escrutino en la elección del presidente y vicepresidente del Estado plurinacional. Para Víctor Hugo Cárdenas, expresidente, esta medida de ampliar el empadronamiento a ciudadanos bolivianos en el exterior es parte de una campaña política del Gobierno, lamentablemente en complicidad con la oposición. Ellos fueron parte de la aprobación de la norma constitucional, sentenció. El parámetro más cercano fue en 2009, cuyo empadronamiento restringido a cuatro países, Argentina, Estados Unidos, España y Brasil, registró a 159.000 ciudadanos bolivianos, de los cuales 120.000 llegaron a sufragar. Para las elecciones presidenciales desde el 2014, según Wilfredo Obando, vocal y vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, la Constitución Política del Estado ordena de manera obligatoria el empadronamiento de ciudadanos en el exterior. Entonces, hemos previsto llegar a 34 naciones donde el país tiene representación diplomática. Todavía no sabemos cuántos votantes podrían darse, pero sí puedo asegurarle que el voto no es obligatorio, es totalmente voluntario, apuntó. Para el analista José Luis Santi Esteban, si bien el voto de ciudadanos en el exterior es legal constitucionalmente, el temor es que el Gobierno, al ser el mismo presidente, Evo Morales, el candidato, las legaciones diplomáticas se conviertan en juez y parte. Eso sería lo más grave. De hecho, hay una ventaja, señaló. Como noticias en Bolivia News, el diputado tarigeño Wilman Cardoso pidió ayer al Gobierno Nacional declarar a la totalidad del Chaco como zona de desastre por las pérdidas agrícolas y ganaderas que provocó hasta la fecha la sequía que se vive y azota en esa región del sur del país. La sequía en el Chaco es sumamente alarmante. Consideramos nosotros que no tan solo ya debe ser declarado zona de emergencia del Chaco producto de la sequía. El Chaco abarca varios municipios o provincias de Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz. De acuerdo a norma, ya se debería declarar zona de desastre, pidió el legislador en entrevista con Radio Panamericana. A la fecha existe la declaratoria de emergencia en diferentes zonas del Chaco, pero el legislador consideró que ello no es suficiente para enfrentar los efectos de la sequía. Hay una gran mortandad de animales vacunos, particularmente gente que ha sembrado maíz, soya, maní, sorgo y otros productos agrícolas. Prácticamente lo han perdido todo, lamentó Cardoso. A continuación les presentamos nuestros datos económicos. Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96, el euro se cotiza en 9.15, el yen se cotiza en 0.07. Es tiempo de deportes en Bolivia News. Así arrancamos con nuestro sector deportivo. El equipo deportivo de Warnes, Sport Boys, se sube a la liga para ser protagonista del campeonato y no ser un relleno más. Sport Boys está en la liga. Por primera vez en su historia, el equipo de Warnes se jugará en la máxima categoría del fútbol profesional boliviano desde el próximo campeonato. El jueves se derrotó a Petrolero de Yacuiba 2 a 0 con dos goles de Joaquín Botero en el partido que definió la obtención de la plaza liguera y provocó el descenso del equipo de Yacuiba. Su próximo reto es ser protagonista en la liga. No quiere ser un relleno, sino dar pelea. Y en lo que menos se piensa es en haber ascendido para volver a caer de inmediato, como le ocurrió precisamente a Petrolero. Nos costó llegar al fútbol profesional boliviano, así que no pensamos en ser la cenicienta del torneo. No vamos a ser un equipo ascensor que sube y baja. Mínimamente en nuestra cabeza está clasificarnos a un torneo internacional, según Mario Cronenbol, presidente de Sport Boys y a la vez alcalde de Warnes. Según el dirigente, todos están ratificados. No seguirá nadie. Empezando por el técnico David de la Torre, la idea es contar con el mismo plantel que logró el ascenso y traer unos de cuatro refuerzos para que el club tenga nivel y pueda afrontar un certamen más competitivo. Y bien, amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. No nos despedimos sin antes brindar nuestras condolencias a nuestro director general de Bolivia Web TV, el señor Luis Bocángel, quien en este momento se encuentra descansando en paz. Ha fallecido el día de ayer y es por este motivo que el equipo de Bolivia Web TV se encuentra bastante triste por lo ocurrido. Así nos despedimos. Hasta pronto. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no se puede apagar ni con las aguas de un río.